Desde la concentración oficialista en la avenida Bolívar de Caracas, el presidente Nicolás Maduro aseguró que triunfó la paz en la victoria del pueblo y de la revolución y dijo que ha derrotado una intentona golpista que quería llenar de violencia al país. Promoviendo con la violencia verbal, la violencia física que hoy pretendieron traer a Caracas y que nosotros derrotamos en paz con la constitución en la mano y con el pueblo en la calle como lo hemos logrado. Y hoy, en este día de victoria de Caracas y de la paz, yo tiendo mi mano al pueblo que no se ha incorporado a la revolución y les digo, vengan con nosotros, aquí está la patria, aquí está el amor, aquí está Bolívar, aquí está la historia grande. Destacó que la derecha puede marchar en la Venezuela democrática cuando quieran, ya lo hicieron según él, pero más nunca llenarán de violencia las calles de la patria. En el próximo año, o en el 2030, la derecha venezolana quiere sentarse a hablar civilizadamente, estamos a la orden para dialogar, hablar con respeto y exigirle que respeten al pueblo venezolano, a la constitución y al derecho a la paz que tenemos. Maduro anunció que decretará una ley para levantar la impunidad a todos los cargos públicos y así poder llevar a funcionarios y hasta a parlamentarios a juicio.